Hablamos de una relación de empalme que está siendo más y más explorada últimamente. El género define lo que incluso concebimos como ciberseguridad, lo que entendemos como las prioridades dentro de la agenda de ciberseguridad y define también, por ejemplo, el nivel de participación de las personas dentro del sector. Hay prácticas de género que han migrado a los espacios digitales y por ende que están presentes en la práctica de la ciberseguridad y también hay relaciones de poder basadas en el género que están definiendo para dónde va, para dónde camina esta agenda y evidentemente hay discriminación basada en el género que ahora impacta nuestro navegar en el ciberespacio, los riesgos que enfrentamos y también las herramientas que tenemos para poder enfrentar esos riesgos. Entonces, digamos, la ciberseguridad es un espacio marcado por las prácticas de género y el poder afirmar esto, como te decía, es una temática nueva, en cuanto a que ahí estaba el género en la ciberseguridad. Se había, se entendía todavía, hay en muchos espacios, se entiende todavía que hay una neutralidad en la web y bueno, entender cómo el ciberespacio, el ciberespacio como un espacio neutro también desafortunadamente pasa por alto esas diferencias en las capacidades, en las necesidades, en las prioridades de las personas en el ciberespacio y bueno, los distintos peligros que enfrentan y cómo las normas de género nos condicionan, condicionan las prioridades en el diseño de la ciberseguridad. Entonces, un poco para encuadrar esta pregunta, es importante también reflexionar sobre de quién y para quién es la ciberseguridad, eso nos lo ayuda a entender una perspectiva de género y también nos ayuda a entender que las condiciones de discriminación pueden afectar la garantía o cómo se garantizan nuestros derechos en línea, cómo ejercemos nuestros derechos en línea. Entonces, esta perspectiva de género viene también combinada con una perspectiva o un enfoque centrado en las personas, en la seguridad. Entonces, un poco qué significa, ¿no? También lo que hemos identificado dentro del programa de ciberseguridad, donde trabajo para implementar un proyecto que precisamente busca incorporar la perspectiva de género dentro del sector, lo que hemos identificado es que a veces se percibe como muy complicado poder incorporar estas perspectivas de género dentro del sector. Y lo que buscamos transmitirle a las personas cuando hablamos de incorporar una perspectiva de género en ciberseguridad es que estamos hablando de una herramienta metodológica que nos va a permitir precisamente ver estos, considerar estas diferentes identidades, estos diferentes roles, estas diferentes condiciones en línea para poder identificar como necesidades puntuales, necesidades específicas de protección de hombres, de mujeres, de personas con identidades de género distintas, en comunidad LGTBIQ. Y luego con eso, fundamentar, con este aprendizaje, con este conocimiento, fundamentar cuáles son las políticas y los programas que pueden promover una internet segura para todas y todos. Entonces, a veces es tan sencillo como preguntarnos cómo es que habitan en el ciberespacio los hombres y las mujeres, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus riesgos y sus daños. Y nos permite también identificar cómo trabajan las personas dentro del área de ciberseguridad. Un poco a lo mejor ahí para dar el contexto, cuando se empezó a hablar del enfoque de género o del género dentro de la ciberseguridad, la tensión se inició en la parte del desarrollo de la fuerza laboral porque hay una brecha muy importante de género dentro del sector. Las estadísticas están hablando de aproximadamente 24% de participación únicamente de las mujeres en el sector de la ciberseguridad. Entonces, se hablaba o de la brecha de género en la fuerza de trabajo, pero bueno, luego las investigaciones, los estudios en el tema nos ayudaron a entender que hay otras dimensiones en las que el género impacta, como decía. Entonces, hay riesgos y vulnerabilidades diferenciadas y hay cuestiones, por ejemplo, como la violencia de género en línea, que evidentemente está muy vinculada con el tema de tener esta perspectiva de género dentro del sector. Es un tema nuevo, como decía, esto de identificar las ciberamenazas y cómo afectan de forma diferente a las personas en función de la identidad de género y de la expresión es algo nuevo y la expresión de género es algo nuevo. Y también, digamos, es algo nuevo colocar conceptos distintos de ciberseguridad que no se entiendan solamente como una forma de proteger o de entender sistemas, o información o grandes infraestructuras. Estamos pensando aquí en también la ciberseguridad como cuyo objetivo es proteger a las personas y luego desarrollar medidas de mitigación frente a estos riesgos que viven las personas y también cómo develar estas dinámicas de desigualdad dentro del sector. Y bueno, finalmente también es importante decir que la perspectiva de género, el género, el análisis de género, debe de estar también combinado con una perspectiva interseccional, porque evidentemente no es lo mismo como experimentan los riesgos en línea mujeres en un área urbana con educación universitaria a, por ejemplo, una niña en una comunidad rural sin acceso a educación básica. Entonces es importante tener, combinar, entender que esta perspectiva de género tiene que ir necesariamente combinada con una perspectiva interseccional y, bueno, buscando como ampliar el espectro para considerar esta diversidad de las personas dentro del ciberespacio. Este enfoque, esta aproximación es precisamente, como decía, lo que buscamos hacer con este proyecto que lanzó la Organización de Estados Americanos dentro del programa de ciberseguridad que se llama Cerrando la Brecha de Género dentro de la, en la agenda de ciberseguridad de las Américas y el Caribe. Entonces estamos buscando colocar, muchas gracias por la invitación para poder platicar sobre esto, estamos buscando colocar este tema, la importancia que tiene analizar la ciberseguridad desde una perspectiva de género y luego identificar cómo se hace, cómo se implementa esta herramienta metodológica. Quizá el más grande desafío es que es un tema novedoso. De por sí, me parece que el tema de la ciberseguridad está en boga, ¿no? Entonces estamos siendo, después de la digitalización acelerada que se vino con la pandemia del COVID-19, o sea, de por sí, el tema de ciberseguridad está cada vez más presente en nuestra conversación, ¿no? Se ha diversificado también como el blanco de ciberataques, ¿no? Las personas están mucho más conscientes ahora, ¿no? Que pueden ser víctimas fácilmente de phishing, ¿no? Entonces, bueno, por un lado está el tema de que la ciberseguridad per se está en boga, es un tema nuevo que hay que aprender. Y luego combinarlo, como decía, esta perspectiva de género, esta perspectiva de la ciberseguridad centrada en lo humano y con esta mirada interseccional es algo nuevo. Los estudios, como las reflexiones, si bien ya había estudios sobre las perspectivas prácticas de género en el ámbito de las tecnologías, ¿no? También con análisis sobre participación de las mujeres o brecha de género en la participación de mujeres dentro del ámbito de las TIC. Tendrá unos cuatro años que se empezaron las reflexiones más profundas sobre qué significa esto del género y la ciberseguridad y rompiendo con esta idea de la neutralidad de la ciberseguridad en la tecnología. Entonces, creo que ese es el primer desafío que observamos no solo en la región de las Américas, sino a nivel mundial, ¿no? Estamos apenas conectando estos dos temas conceptualmente, ¿no? Este empalme que decía sobre cómo la relación entre género y ciberseguridad es co-constitutiva. Y entonces, vamos paso a pasito, ¿no? Estamos trabajando dentro del programa de ciberseguridad precisamente para visibilizar que existe este vínculo de forma conceptual, para sensibilizar a las personas técnicas, ¿no? Quienes están trabajando en el área técnica sobre las prácticas de género, los sesgos de género que pueden estar impactando en su día a día, ¿no? En el hacer de la ciberseguridad. Y evidentemente, esto implica que también necesitamos más conocimiento, más investigación sobre qué se entiende por riesgos diferenciados de ciberataques. Entonces, por ejemplo, necesitamos saber más cómo cuestiones como el phishing pueden afectar más o menos, ¿no? A hombres, mujeres, a personas con identidad de género no normativa. Si son más o no vulnerables, ¿no? Conectarlo con el tema de la brecha en alfabetización digital. También, por ejemplo, cuáles son los impactos diferenciados o los impactos diferenciados que pueden tener cuestiones como una filtración de datos, ¿no? Falta más investigación. Y eso de la mano con que necesitamos más datos. Faltan datos también a nivel global que nos permitan identificar, caracterizar el problema. Necesitamos más datos desagregados por sexo, ¿no? Sobre cómo se es más vulnerable o no frente a ciertos ciberataques y luego cómo esto impacta, ¿no? En función del género a las personas. Y esto de la mano va evidentemente sobre que necesitamos conectar las agendas a nivel nacional y brindar mayor información sobre seguridad digital a funcionariado público que no necesariamente está trabajando con temas de tecnología. Y como decía también, brindando mayor información sobre discriminación de género o impacto de brecha de género a las personas que están trabajando en temas de ciberseguridad. Entonces, digamos, partiendo de ahí, como de esta falta de conocimiento que creo que es el principal desafío, también viene de la mano y la falta de datos también viene de la mano que en algunos espacios se puede considerar y que es un tema que puede esperar, ¿no? Es una consideración secundaria. Digamos, estamos frente a un ciberataque de alcance amplio. Entonces, este tema del género, este tema de la diversidad puede esperar, ¿no? Esta capacitación puede esperar cuando, bueno, la verdad, lo que vemos, ¿no? Lo que nosotras sabemos a partir del trabajo que realizamos es que brindar sensibilización, entrenamientos, capacitación sensible al género fortalece al final la labor de los equipos de trabajo, permite crear diseños de seguridad más efectivo y también política pública más efectiva. Entonces, bueno, falta de conocimiento viene con ello, falta de formación y, bueno, consideraciones en el discurso público, ¿no? Cómo estamos, como en los países de América Latina, incorporando estos temas para hacerlos más visibles y también como contrarrestando en este tema de la novedad, contrarrestando lo que decía al inicio, la neutralidad, ¿no? El mito de la neutralidad, la idealización de que el espacio, el ciberespacio y lo que ahí sucede es neutro. Hay que ir desmontando poco a poco ese mito. Y luego hay otros desafíos que vienen con la fuerza laboral, ¿no? Es un círculo a veces vicioso, desafortunadamente, porque si no tenemos de por sí una visión de género, una perspectiva de género en nuestra cotidianidad al hacer ciberseguridad, y luego no hay mujeres participando dentro del sector, entonces tenemos perspectivas que están cortadas, ¿no? a pesar de que las mujeres forman la mitad de la población en el mundo, entonces no están ahí, no están ahí las mujeres en su diversidad para poder traer temas a donde se hace política pública de ciberseguridad. Y también falta como conectar lo que decía estas agendas de prevención de la violencia, alfabetización digital, ciberseguridad, diálogo internacional, ¿no? También por ahí debe venir, es al final un tema multidisciplinario y multisectorial. Y creo que el paso siguiente en esto de los desafíos es incorporar esto al texto. Chile nos ha dado un ejemplo a seguir sobre cómo incorporar un reconocimiento de estas perspectivas dentro de los textos de política pública, entonces ese es un desafío, tenemos que trabajar más en cómo desarrollar estas políticas públicas en el papel para reconocer los impactos de género y luego a partir de ahí ponerlo a la práctica. Entonces estamos en ese proceso y como decía, estamos en ese proceso a nivel mundial conectando los dos puntos y evidentemente eso arroja desafíos en la cotidianidad. El proyecto que les mencionaba que lanzó la OEA, que se lanzó el año pasado, dura tres años, estará corriendo el 2024 y 2025 y entonces me parece que nos va a poder, a lo mejor nos invitarán después a una segunda entrevista al finalizar este primer periodo de implementación de tres años, entonces creo que ya en la práctica nos va a permitir identificar qué otros desafíos, qué otros retos vamos identificando en el año. El tema de la violencia de género en línea ha sido ese otro gran tema con el cual se empezó a vincular como decía el tema de ciberseguridad y género y me parece que en la región ha habido pasos muy importantes para poder reconocer que es un problema latente y también para desarrollar medidas que permitan responder de forma adecuada darle una atención como se debe a las víctimas y luego procurar el acceso efectivo a la justicia. Entonces sí es uno de los grandes retos me parece que enfrentamos ahora como entender por qué la ciberseguridad por qué la violencia de género en línea debe de ser una prioridad en la agenda de ciberseguridad el programa de ciberseguridad de la OEA lanzó precisamente el 25 de noviembre una campaña para visibilizar la importancia de incorporar la violencia de género o para reconocer a la violencia de género como una prioridad en la agenda de ciberseguridad por los impactos que tiene y por la necesidad que tiene también de un acercamiento multidisciplinar multidisciplinario y multiseccional porque además cuando cuando vemos que hay la violencia de género ha sido reconocida a nivel internacional como una pandemia a nivel global entonces cuando vemos ahora los impactos de esta violencia dentro del ciberespacio y a la par la falta de respuesta por lo novedoso del tema es que empezamos a preocuparnos como esto está impactando en la ciudadanía de las mujeres en el empoderamiento que pueden tener a través de las tecnologías y a lo mejor en los procesos de autosilanzamiento de retirarse de esas tecnologías dado el contexto general de la violencia de género entonces aquí creo que una de las prioridades que vemos como de las prioridades es reconocer que esta violencia de género en línea es real o sea que no estamos hablando de una violencia menos importante sino que por el contrario con la idea de que hay un continuum de violencias y que forman parte de una violencia sistémica que vivan las mujeres basadas en su género a nivel global como y reconocer que estamos hablando de violencias que revisten esa misma seriedad entonces me parece que eso eso es la prioridad y como decía se han dando pasos a nivel regional para poder darle esta prioridad que tiene dentro del discurso público otra prioridad que es ineludible atender es el tema de las víctimas reconocer a las víctimas dejar de revictimizarlas hay estudios a nivel global que indican que las víctimas no acuden a denunciar cuando son víctimas de violencia de género en línea porque muchas de ellas consideran que no van a recibir respuesta adecuada y luego efectivamente cuando vamos y analizamos cuáles son las capacidades de los recursos humanos dentro de las dentro de los de las fiscalías de los poderes judiciales nos percatamos que desafortunadamente tampoco tienen todavía los protocolos de atención desarrollados para poder brindar una atención adecuada a las víctimas entonces esa sería como una segunda prioridad porque además al reconocer a las víctimas al promover o darle las facilidades debidas para que puedan acudir a denunciar se estructura se motiva como una reestructuración dentro de la atención pública frente a estas denuncias y luego hay reajustes a nivel macro como decía también hay que buscar mayor capacitación al funcionariado para que puedan entender de mejor forma qué es esto de la violencia de género en línea cuál es el vínculo con la violencia fuera de línea cómo se conectan y esto porque digamos en el discurso público los medios han retomado casos que son gravísimos y que es prioritario atender evidentemente que están por ejemplo relacionados con distribución no consensuada de imágenes íntimas en donde el 90% más del 90% de las víctimas son mujeres y niñas pero entonces un entendimiento más profundo sobre esta ciber amenaza que enfrentan las mujeres nos permite entender que muchas de estas ciber amenazas están conectadas con violencia dentro de la pareja y entonces ahí nos permite conectar este continuum de violencias y no nada más pensar en esta ciber amenaza como una temática aislada por esto la importancia de la perspectiva de género y esto me lleva al tema de la multidisciplinariedad que necesitamos la visión aquí de personas que trabajan en política pública de prevención de atención de violencia promoción de la igualdad de género pero también quienes están trabajando por ejemplo en alfabetización digital con las infancias y cómo se puede dotar de mayores conocimientos en particular sobre seguridad digital y cómo la seguridad digital impacta ahora en nuestra cotidianidad y evidentemente como señalaba hace rato como incorporar esto dentro de las estrategias nacionales de ciberseguridad y recopilar datos porque hay pocos datos y si no hay información si no hay data que respalde qué tan efectiva puede ser una política pública se complica necesitamos también un poco de lo que hemos percibido en la capacitación en los entrenamientos que hemos hecho con funcionariado público y sociedad civil es trabajar más de la mano con las plataformas de internet para poder entender las características específicas de la prueba esta cadena de custodia de la prueba la prueba en ciberdelitos se maneja de forma distinta pero tenemos que poder transmitirle esa información a quien está por ejemplo trabajando en temas de violencia y que no necesariamente sabe mucho de cibercrímenes entonces ir vinculando estas conversaciones este trabajo de forma multidisciplinaria y evidentemente una de las de las prioridades que tenemos en la región es adocuar el marco el marco normativo no todos los países de la región han hecho ajustes para reconocer estas nuevas formas de violencia de género en línea entonces ese también es un reto que tenemos ahí también bajo el entendido que bueno todos los contextos nacionales son distintos los países tienen su propio ritmo pero bueno si hay una tendencia y recomendaciones de parte de organismos internacionales incluyendo la Comisión Interamericana de Mujeres para poder ajustar el marco legislativo para reconocer las formas más graves de violencia de género en línea y luego para poderles brindar una respuesta a las víctimas de forma adecuada otra 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 de los retos que nos queda también por ahí es fomentar una mayor mayores diálogos sobre sobre esta perspectiva de género de los derechos digitales partir siempre de la idea de que las mujeres tienen derechos digitales pero que esos derechos digitales se tienen que analizar desde una perspectiva de género como por ejemplo ponderar temas de libertad de expresión con discurso de odio sexista ciberacoso en redes sociales y estos se logran a través de la motivación de estos análisis con perspectiva de género de los derechos digitales y bueno me parece que finalmente una de las de las prioridades una propuesta aquí es trabajar muy de la mano de las víctimas y sobrevivientes de las organizaciones que las han estado apoyando porque conocen a detalle cuáles son cuáles son esos retos que enfrentan las mujeres las niñas dentro del ciberespacio y luego cuáles son los impactos de la violencia de género en línea en ellas entonces siempre acercarse a quienes están apoyando a víctimas y sobrevivientes me parece que es lo debido para poder informar bien nuestras políticas públicas y nuestras y nuestras leyes y también como para ser cautelosas de no ponerles la carga de la prueba en las víctimas y que luego eso evidentemente fomenta la victimización y que decidan retirarse de procesos de denuncia dicho lo anterior también esto de trabajar con las víctimas nos ayuda a entender cuáles son las medidas de reparación adecuadas entendiendo que para muchas víctimas no necesariamente quieren pasar por un proceso penal un proceso que termine en una sanción específica en contra de su agresor muchas víctimas cuando les preguntas víctimas de violencia de género en línea cuando les preguntas cómo te podemos reparar lo que quieren es a veces que el contenido deje de estar ahí deje de estar en línea entonces una respuesta rápida entre las autoridades y las plataformas para poder bajar contenidos por ejemplo puede ser una reparación la reparación ideal para una víctima y finalmente creo que cierro con el tema de que retomando que nos hace falta investigar más sobre el tema me parece que hay que estudiar más de la mano de las víctimas los impactos que tiene la ciberviolencia en su vida pero también también a nivel comunitario y también a nivel macro en el ciberespacio como decía cuando pensamos cuando nos referimos a la violencia de género en línea como un tema prioritario para la agenda de la ciberseguridad es también reconociendo que tiene impactos que van más allá de lo individual que al final no estamos dotando de un ciberespacio seguro a todas y a todos y que ahora en una sociedad en la que nos encontramos donde el navegar se ha convertido en un facilitador de derechos de prácticas sociales el que tú como mujer y tu comunidad no se sientan seguras tiene impactos que van mucho más allá de simplemente me salgo de una plataforma social porque me siento en riesgo las niñas que están viendo violencia de género en las plataformas virtuales al final van a tener esta información ahí y probablemente después van a alejarse de las tecnologías van a decidir no dar una opinión y al final es dejar de participar en el debate público que ahora está facilitado a través de internet entonces creo que hay varios retos por ahí pero también creo que ya con esto cierro me parece también que hay en esto de tendencias muy positivas de muy buenas prácticas hay organizaciones que están trabajando de forma excelente para poder poner este tema de violencia de género en línea en el debate público como una prioridad nacional y también a nivel regional desde la OEA el mecanismo de seguimiento de la Comisión de Belém de Pará la Comisión Interamericana de Mujeres están buscando y el programa de ciberseguridad donde estoy donde trabajo yo están buscando brindar apoyo a los países para poder por ejemplo dar una idea sobre legislación modelo que podría adoptarse para poder atender responder investigar violencia de género en línea y por ejemplo para poder adoptar protocolos de atención entonces lo positivo es que también estamos viendo un resurgimiento y un movimiento de mujeres jóvenes bueno de todas las edades pero muchas jóvenes en internet que están siendo bastante activas en protegerse a sí mismas y luego también facilitar la protección de las otras y exigir respuestas nos preguntan hay mucha gente nos pregunta es que también hay hombres que son víctimas de violencia de género en línea y también hay mujeres que pueden ser agresoras en línea y lo cierto es que sí pero lo que buscamos enfatizar es que estamos hablando aquí de un fenómeno que afecta de forma desproporcional a las mujeres y a las niñas habiendo aceptado que cualquier persona en función de su género puede ser víctima de violencia en los espacios digitales eso sí es una es una realidad pero aquí el punto importante a recalcar es que hay una desproporcionalidad están siendo impactadas de forma desproporcionada mujeres y niñas por la violencia de género facilitada por las nuevas tecnologías y entonces eso nos permite dimensionar en números para dónde tiene que apuntar nuestra prioridad de política pública y de normatividad porque si entonces alcanza estas dimensiones de esa dimensión tendría que ser la respuesta multisectorial frente a esta ciberamenaza y luego también lo que señalas que el problema es que estamos viendo si bien está conectado con este continuo de violencia lo que estamos viendo es que las nuevas tecnologías también le están dando nuevas prioridades a la violencia de género entonces como bien señalabas hay instantaneidad en ese momento se ejerce luego se expande de forma rápida esta viralidad de la violencia de género en línea facilitada por las nuevas tecnologías y luego la permanencia se queda en los espacios digitales digamos si hay formas hay mecanismos para poder solicitar la baja de contenidos pero se vuelve incontrolable en donde permanecen guardados estos contenidos entonces hay una permanencia y también hay un registro indeleble vinculado con nuestra permanencia una víctima de distribución o consensual de imágenes íntimas siempre tendrá el miedo de pensar que hay un registro por allá de una fotografía que ella decidió o no dio consentimiento para difundir y que a lo mejor no se puede borrar y que se puede replicar que es como otra de las características de esta nueva forma de violencia facilitada por las tecnologías se puede replicar y puede tener un alcance global expansivo y que también permite la localización de las víctimas y en casos por ejemplo de doxing que muchas veces están conectados con otras formas de violencia digamos una situación en la que se distribuyó de forma no consentida una imagen y cuando se distribuyó se publicó con los datos personales de la víctima que permiten ubicarla hay dos ciberataques ahí combinados y entonces la víctima sabe que se la puede localizar y que eso puede tener impactos a nivel físico agresiones físicas que van mucho más allá del teclado de una computadora y luego también entender que esto como el otro continuum el continuum de las violencias que ocurren en el ámbito doméstico para muchas víctimas lo que hemos visto es que se percibe al agresor si su agresor dentro de una relación íntima es quien está también utilizando la tecnología para continuar con esa violencia lo que se percibe o que esas mujeres perciben es que no hay escapatoria no hay lugar donde su agresor no sepa en casos de spyware cuando instalan spyware en los teléfonos de las víctimas parece que no hay fin a ese círculo de violencia por ejemplo también cuando hay dispositivos conectados en casa el internet de las cosas y cómo eso se puede utilizar para poder hostigar a una víctima se percibe como que no hay fin a ese a ese proceso de victimización y también como esto combinado aquí otra vez la perspectiva de género combinado con un en promedio menor conocimiento sobre las tecnologías y la seguridad digital combinado a que no sé probablemente cómo puedo identificar que en mi teléfono hay un spyware porque bueno porque la tecnología también está marcada con estos estereotipos de género y creemos que como mujeres somos menos capaces para manejar las tecnologías entonces se vuelve un combinado en el que creo que es una violencia irremediable que no voy a poder salir de esta entonces bueno sí solo para recalcar que estamos lo urgente aquí de la atención es porque estamos viendo esta transformación estas nuevas prioridades propiedades de la violencia de género en línea que tienen impactos desproporcionales en mujeres y niñas de la violencia de la violencia